En los años 70, Midloaf voló a la escena musical como un murciélago salido del infierno. Junto con su estrellato del rock, también ha construido una respetable carrera como actor. Lo que tal vez no sabías es que su vida constantemente ha sido una pesadilla. Estos son los altibajos de la trágica historia de la vida de Midloaf. Nacido como Marvin Lee Adey, Midloaf no tuvo una infancia libre de sufrimiento. Constantemente humillado por bullies debido a su peso, pesaba 85 kilos en quinto grado y 110 para el séptimo. Tristemente, ni en su casa encontraba la paz que buscaba, ya que su padre, Orbeez, lo atormentaba con frecuencia. A pesar de ser policía, Orbeez siempre se comportó como un violento criminal. Era un alcohólico que golpeaba a su propio hijo, y de repente desaparecía por días. La madre de Midloaf, Wilma, trabajaba como maestra de escuela, aunque también tenía la difícil tarea de conducir de bar en bar con su hijo para buscar a su desagradable esposo. Lamentablemente, ella murió de cáncer en el 66, cuando Midloaf tenía sólo 19 años. Poco después de su funeral, Orbeez irrumpió en el dormitorio de su hijo con un cuchillo de carnicero en la mano. El cantante apenas logró escapar antes de ser apuñalado, y en su intento de huir, le rompió la nariz y las costillas a su padre. Luego de eso, abandonó Texas y comenzó su carrera en Los Ángeles haciendo teatro musical. El método es una técnica utilizada por muchos actores, pero ¿los cantantes también lo utilizan? Bueno, Midloaf sí. En el 2004, explicó a The Guardian, No puedo cantar en absoluto. Suena terrible hasta que lo organizo todo como una escena de teatro. Y en el 2016, le dijo a The Telegraph, Sea cual sea el disco que haya hecho, nunca oíste a Midloaf cantar una canción. Todas esas voces han sido personajes ficticios. Al parecer, ha pasado la mayor parte de su vida fingiendo ser otra persona. Incluso como lanzador de bala de la escuela secundaria, Loaf insiste en que competía estando en personaje, lo cual, según él, lo ayudaba a lanzar más lejos. Midloaf también finge mucho en las entrevistas. Como señaló la periodista Lynn Barber, el cantante ha afirmado haber nacido tanto en el 47 como en el 51. Cuando se le preguntó una vez por las irregularidades en sus respuestas, él explicó, Solo quería mantener una mentira constante. Los nombres y las edades me ponen nervioso. Así que simplemente miento continuamente. En una entrevista para The Telegraph en el 2016, Midloaf se comparó a sí mismo con un gato de 48 vidas. Explicó que ha caído tres pisos y ha tenido tantos accidentes que debería haber muerto hace mucho. También afirmó haber sufrido 18 conmociones cerebrales y haber sobrevivido a ocho accidentes de carro. Según una anécdota especialmente salvaje, mientras estaba en la escuela secundaria, un campeón estatal lanzó una bala de 5 kilos y medio a 19 metros de distancia directo a su cabeza. Por supuesto, esto abrió su cráneo. ¿Lo extraño? El accidente mejoró su voz, o al menos eso es lo que él le dijo a Rolling Stone en el 2018. Antes de que se le hundiera parte del cráneo, aparentemente no podía cantar, y de repente ganó un rango vocal de tres octavas y media. Estos relatos parecen más bien cuentos chinos, ¿no? Después de todo, el mismísimo Midloaf ha admitido que le encanta mentir durante las entrevistas. Pero sí tiene un historial documentado de accidentes en el escenario y problemas de salud. Por ejemplo, en el 2003, se sometió a una cirugía cardíaca luego de colapsar a mitad de un concierto. Más tarde, se le diagnosticó el síndrome de Woof Parkinson-White, el cual crea una vía eléctrica adicional en el corazón. Y por si eso fuera poco, en el 2016 sufrió de un colapso en el escenario en un show de Canadá. También se rompió una clavícula en el 2019. Según Midloaf, él tuvo un asiento en primera fila para uno de los asesinatos más infames de la historia, y en otro incidente, se sentó junto a uno de los asesinos más infames de la historia en su carro. En un episodio del 2006 de Howard Stern Show, Midloaf afirmó que, luego del asesinato de John F. Kennedy, él y sus amigos fueron detenidos por agentes del servicio secreto que se apoderaron del coche del cantante para llevarlo al hospital. Afirmó que él y sus amigos permanecieron en el vehículo hasta que el cuerpo del presidente llegó dos horas después. Pero según el libro Like a Bat Out of Hell, The Larger Than Life Story of Midloaf, el autor Mick Wall recordó la historia de Midloaf de una forma diferente. Según esta última versión, de los hechos, él y sus amigos condujeron hasta el hospital por su cuenta, y alguien con una placa los detuvo cuando se acercaron a la sala de emergencias. Presuntamente, luego vieron a Jackie Kennedy, aún vestida con su vestido rosa salpicado de sangre, salir de una limusina. En otra oscura versión de la anécdota, el cantante supuestamente le dio a Charles Manson un aventón sin haberse dado cuenta. Como reveló en su autobiografía, To Hell and Back, vio a Manson en Sunset Boulevard en Hollywood. El líder de la secta mencionó a los Beach Boys, y le preguntó a Midloaf si quería conocerlos. Luego de dirigirse a la casa de Dennis Wilson, en donde no había ningún Beach Boy, Manson declaró que el mundo se acabaría pronto. 1978 marcó un año crucial y peligroso para Midloaf. Se había convertido en uno de los artistas de más alto perfil del planeta, aunque su banda pasó por varias luchas internas, la insurrección y el abuso de drogas. Pero cuando Midloaf cantaba, It's All Coming Back to Me Now, pasaba momentos inolvidables. El productor de Bat Out of Hell, Todd Rundgren, compartió el mejor de estos momentos con Billboard en el 2017. En Bearsville, Nueva York, Midloaf conoció a su primera esposa, Leslie, quien en aquel entonces era secretaria de Bearsville Records. La pareja se casó luego de un mes de conocerse. Rundgren recordó que Midloaf le propuso matrimonio de una manera cómicamente creativa. En el Bear Café, le presentó a Leslie un salmón entero gigante. Como dijo Rundgren, era como si un oso se le hubiera declarado a su pareja. En lugar de un anillo, había un salmón. La boda también fue un éxito, ya que Rundgren afirmó que el sacerdote era tan viejo que no podía distinguir entre Midloaf y Leslie, así que se pasaba confundiéndolos durante la ceremonia. Parece ser que una de las cosas que pone nervioso a Midloaf es que la gente le diga que su voz empeoró con su edad. Por ejemplo, luego de haber sido criticado por su actuación en la gran final de la Liga de Fútbol Australiana del 2011, se enemistó con la AFL por años. En el 2015, aún enojado, describió a la Liga como, la gente más barata que he visto en mi vida. Aunque más tarde se disculpó. En el 2013, Midloaf expresó su disgusto por el hecho de que los que asistieron al concierto pensaron que él había perdido su voz, ya que no sonaba como en Bad Out of Hell. Él insistió en que nunca había sonado de esa forma, ya que las voces del álbum fueron modificadas. Señaló que sus cirugías de sinusitis y de cuerdas vocales eran la explicación de sus cambios vocales. Volviendo a la época posterior al lanzamiento de Bad Out of Hell en el 77, tampoco sonaba muy parecido a sí mismo, pero esta vez por diferentes razones. Jim Steinman, quien escribió todas las canciones de Bad Out of Hell y Bad Out of Hell 2, dijo una vez que Midloaf sonaba como la niña del exorcista. Y ese pequeño problema de Linda Blair le duró años, y le tomó seis meses de terapia psicológica para restaurar su voz natural. Bad Out of Hell impulsó a Midloaf a la cima de la montaña del rock and roll, pero a pesar de su éxito comercial, su cuenta bancaria se estaba desmoronando, motivo por el cual se vio obligado a declararse en quiebra en el 83. Su mala administración de dinero y sus costosos juicios fueron los que lo llevaron hasta ese punto. Como dijo el cantante en Rolling Stone en 1993, estaba loco. La mayoría de las veces tenía que replantearlo todo, y hasta ahí llegué con la fama. No quería que la gente me llamara estrella." Cuando Midloaf abusaba de las drogas y el alcohol, su fructífera asociación con Jim Steinman pendía de un hilo. Eventualmente ambos se separaron, hasta que se volvieron a reunir en los 90 para Bad Out of Hell 2. Mientras tanto, Midloaf lanzó cinco álbumes, los cuales en su mayoría no causaron repercusión. En Australia y Europa, seguía siendo popular, así que viajaba a esos lugares, pero debido a las batallas judiciales con Steinman y todas sus demandas, las cosas no salieron bien. Según el artista, se enfrentó a 45 demandas judiciales por un total de 80 millones de dólares. Luego de declararse en bancarrota, puso fin a las demandas. Los deportes han jugado un papel importantísimo en la vida de Midloaf. Como devotos fans de los Yankees de Nueva York, él y Jim Steinman reclutaron a Phil Rizzuto, miembro del Salón de la Fama, para que proporcionara la icónica narración de Paradise by the Dashboard Light. Unos años después, Midloaf se convirtió en entrenador de softball de mujeres. Siendo residente de Connecticut en ese entonces, el nuevo entrenador se involucró en el softball en 1981. También patrocinó un equipo de la Liga Pequeña, e hizo historia al reclutar a la primera niña para un equipo de la Liga Pequeña de Stanford, Connecticut. A lo largo de los 90, también entrenó a otros equipos. Jen Carlson era una de las jugadoras del entrenador Meat. En un artículo de Deadspin del 2011, ella reveló que él se ofreció como voluntario para entrenar a su equipo suplente cuando nadie más quería hacerlo. Inculcó un instinto asesino, enseñando a las chicas el canto, ¿Qué queremos hacer? Matar. ¿Qué tenemos que hacer? Matar. ¿Qué vamos a hacer? Matar. ¿Qué hacen los perros grandes? Matar. Midloaf se tomó en serio su papel de entrenador del equipo de Carlson, y solo se metió en su personaje de cantante una vez. Luego de la primera victoria del equipo, interpretó, I Do Anything For Love, But I Won't Do That, una canción que no fue lanzada hasta dos años después. En 1987, Midloaf participó en el torneo Royal Knockout del Reino Unido. El evento incluía a celebridades y miembros de la familia real vestidos como damas, escuderos y juglares en un parque de diversión. El concurso generó 1,5 millones de libras para la caridad, 18 millones de personas vieron la transmisión, y 400 millones más en todo el mundo la vieron luego de que el evento terminó. Aunque, por otro lado, todo fue un dolor de cabeza para la reina Isabel. Los disfraces hacían que el verdadero traje real pareciera tonto, James Seymour golpeó las nalgas de Tom Jones, alguien le lanzó una jabalina a John Travolta, y se dice que Midloaf enfureció a la familia real. En el 2003, Midloaf le dijo a The Guardian que la reina lo odia por haberse metido con el príncipe Andrés, quien supuestamente estaba molesto porque su esposa, Sarah Ferguson, quería conversar con Meat. Andrés supuestamente trató de empujar a Midloaf a un foso, pero el cantante lo agarró antes de que lo hiciera. Midloaf contó, "'Así que me di la vuelta, lo agarré, y él me dijo, "'No puedes tocarme. Soy de la realeza.' Y yo le dije, "'Bueno, si intentas empujarme al foso, Jack, me importa un bledo quién eres. Tú caerás al foso." Tal vez esa sea una historia inventada, o tal vez no. Nunca lo sabremos." Durante la gira de Bad Out of Hell a finales de los 70, Midloaf se torturaba constantemente. De hecho, se presionaba tanto a sí mismo que llegó a necesitar oxígeno para ser revivido. Su temperamento era casi tan corto como su respiración. Cuando insistió en empezar un show con un discurso en lugar de cantando, la banda fue abucheada y Midloaf enloqueció en los camerinos. Arrojó sillas y otros objetos por todas partes. De hecho, esto solía suceder a menudo. Midloaf también a veces lanzaba pedestales a su banda y a los fans. Además de destrozar camerinos, finalmente terminó destrozando su propio cuerpo. Se fracturó la pierna cuando cayó del escenario mientras interpretaba Paradise by the Dashboard Light, lo cual hizo que la gira termine. Descontrolado y adicto a la cocaína, sufrió un colapso nervioso y amenazó con saltar desde la cornisa de un edificio de gran altura. Afortunadamente, el manager Sam Ellis lo convenció de que se bajara y se tranquilizara. Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas, por favor llama al teléfono de Prevención contra el Suicidio en tu país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!